Ella no quiere seguir, señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza, me dice que quiere seguir. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, una belleza más. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, bailando una belleza. Síguelo bailando que la música no pare, como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando que la música no pare, como a ti te gusta que la noche no se acabe. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, una belleza más. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, bailando una belleza más. Bonita hoy te veo a la estrecha, no te imaginas lo que siento, voy a tenerte más cerca, quédate. Baby quiero ver, por qué no te quedas hasta mañana, si cuando te vas quede encendida la llama. Quédate, baby quiero ver. Me encanta la forma en la que te ves, como sin problema bajo tu test. Cierra los ojos, cuenta uno, dos, tres, cuánto tiempo esperándote. Escuche que dijeron en la calle, la vida siempre trae su problema. Nunca no escuché, ya tú sabes, con solo nos pasan tan buenas. Tú estás acercándote, tienes ganas de vivir, no sé. Dime en dónde que estaré, con ti te ves esperándote. La morena tiene algo, que me llena de sabor. Dime una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Frankie Morena, Frankie Morena, una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Frankie Morena, Frankie Morena, como una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Frankie Morena, Frankie Morena, una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Frankie Morena, Frankie Morena. ¡Suscríbete al canal!